Hoy cocinamos una receta argentina para los amantes del dulce de leche que está buenísima y súper rápida de hacer. Empezamos mezclando el queso con el dulce de leche. Lo vamos removiendo hasta conseguir una mezcla homogénea. Colocamos la mezcla en una manga pastelera. Ahora mojamos las galletas en el café con leche y el licor y la colocamos en la bandeja dando forma a la torre. La vamos rellenando con la crema. Y volvemos a repetir la misma operación terminando con una tapa de galletas. Decoramos con copitos de dulce de leche. Incorporamos las bolitas de chocolate. Y a disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!